Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud y Belleza. El día de hoy me encuentro en Excess Boutique y si a ti te gusta lucir espectacular, acompáñame a ver esta cápsula. ¡Suscríbete al canal! En Excess Boutique cuentan con vestidos de todas las tallas bajo pedido, además de lo último a la moda incluyendo el estilo bandage. ¿Y tú, qué esperas para visitarlas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!